EvitaLacrisis.com, episodio 274. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido un día más, un jueves más, a EvitaLacrisis.com, a este podcast de educación financiera y finanzas personales en el que, bueno, pues todavía vamos a tratar un par de cosillas antes de empezar con la nueva etapa que os comentaba. Hoy vamos a hablar de ello. Pero antes, ya sabes, como siempre, EvitaLacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a poder mejorar tu situación financiera, donde vas a poder mejorar la economía familiar de tu casa e incluso la de tu negocio. Además, ahora seguimos de promoción. Estamos en promoción a 3 euros, así que si te apuntas hoy mismo, fíjate qué regalazo para después del Día de Reyes, si te apuntas hoy mismo, puedes conseguir todos los cursos presentes y futuros por 3 euros. 3 euros al mes de por vida, sin que haya aumento de precio cuando suba el precio para la demás gente. Así que, ¿a qué estás esperando? Apúntate hoy mismo. Y si no, regálalo a alguien. Es el regalo ideal de estas Navidades. El regalo de educación financiera y finanzas personales. Bueno, como te decía, vamos a empezar la nueva etapa. Vamos a empezarla el lunes, porque, bueno, pues estos días han sido un poco medio festivos. Hemos tenido ayer el Día de Reyes. Hoy ya es 7 de enero, 7 de enero de 2021. Pero bueno, pero hoy es jueves, así que vamos a esperarnos ya el lunes. Total, quedan dos días. Así que estos dos días vamos a hacer algo un poco especial. Hoy, concretamente, te voy a contar en qué va a consistir la nueva etapa de EvitaLaCrisis.com y un par de planteamientos que me están surgiendo. Porque, bueno, pues veo que esto, al final, me está llevando más tiempo del que esperaba. Y a lo mejor hay que hacer algún pequeño ajuste. Pero bueno, siempre prefiero preguntároslo a vosotros y que vosotros me deis vuestra opinión. A ver qué os parece, a ver qué me planteáis. Para empezar, estaría el tema de la duración, ¿vale? La duración, no, miento, la duración no. Porque la duración viene a ser, pues eso, 15, 20 minutos, 25, según el día. Y eso es la duración de los podcasts. Pero sí la periodicidad. Hasta ahora estoy grabando episodios de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Que el problema viene cuando surge alguna cosilla, como me pasó a finales del año pasado. Y pierdo esa periodicidad. Porque sí, tengo un buffer, tengo unos cuantos episodios grabados de ventaja, por así decir, para si surge cualquier cosa. Pero claro, si surge algo así un poquito gordo, como me pasó a finales del año pasado, pues ese buffer se acaba. Y al final, pues en vez de ser un episodio de lunes a viernes, no es ninguno hasta enero, que es cuando hemos vuelto a empezar. Así que, en base a esto, pues se me ocurre, no sé qué idea tenéis vosotros, cuál sería la periodicidad adecuada para este podcast. Podría ser de lunes, o sea, todos los días de la semana, de lunes a viernes, igual que estamos hasta ahora, digamos que eso es lo que te gusta. Bueno, pues me lo dices en evitalacrisis.com barra contacto. Evitalacrisis.com barra o slash contacto. Me dices que la periodicidad que quieres es la misma que tenemos ahora mismo, de lunes a viernes. La otra opción sería lunes, miércoles y viernes, ¿vale? De esta forma serían tres días, con lo cual seguiría teniendo un buffer, pero también tendría más margen de maniobra. Incluso al final, si tengo un buffer excesivamente amplio, puedo volver a la periodicidad semanal, de lunes a viernes. Pero de momento, y hasta que no tenga ese buffer así un poco amplio, pienso que a lo mejor tres días a la semana puede ser más viable. ¿Qué te parece la periodicidad de tres días a la semana? ¿Te gusta? Pues evitalacrisis.com barra o slash contacto. Me lo dices ahí, me dices lunes, miércoles y viernes, de periodicidad. Y la otra opción, pues es la que queda, martes y jueves. Martes y jueves, que serían dos días a la semana. No he querido bajar a un día a la semana, porque ya me parece que, bueno, que un día a la semana es excesivo. Pero, bueno, pues vamos a ver qué opináis. Ya te digo, sería de lunes a viernes, lunes, miércoles y jueves, o martes, perdón, lunes, miércoles y viernes, o perdón, martes y jueves. ¿Vale? Así que, pues nada, evitalacrisis.com barra contacto. Y me ponéis ahí, pues la periodicidad que os gusta, ¿vale? Y la que más votada sea, pues será la que hagamos. Os lo diré en los siguientes episodios del podcast. Así que ya sabéis, evitalacrisis.com barra contacto. Y me decís qué periodicidad queréis. Entonces, la otra, he pensado hacer una temática. Para no estar, digamos, cada día tocando temas así un poco dispares, para que sepamos un poco de qué vamos a hablar, se me ha ocurrido hacer cinco grandes temas, ¿vale? Que no quita que algún día, pues haya algún tema que yo crea que sea interesante que hablemos en el podcast y lo tratemos. Pero, bueno, pero la idea sería, pues eso, tratar cinco temas principales de forma periódica. Pues, por ejemplo, en el caso de lunes a viernes, pues sería el lunes un tema, el martes otro, el miércoles otro, el jueves otro, el viernes otro. Pero, en el caso de las otras periodicidades, pues iría, pues eso, correlativo, iríamos viendo todos los temas. Como digo, no quita que si hay algún tema que queráis tratar, ya sabéis que también me lo podéis sugerir. Si queréis que trate algún tema, en evitalacrisis.com barra contacto, me podéis decir lo que queréis que tratemos en el podcast. Así que, bueno, pues esta es la idea, ¿vale? Cinco temáticas que serán las principales. Te voy a decir las que yo he pensado, ¿vale? Pero también, en evitalacrisis.com barra contacto, me puedes dejar aquellas temáticas que creas que pueden ser interesantes para tratar en el podcast. ¿Las más votadas? Pues, una vez más, ya sabéis que yo esto lo hago por y para vosotros, pues una vez más serán las que tratemos. Así que, vamos, no te cortes. Mándame un mensaje, evitalacrisis.com barra contacto. No tienes ningún problema, no te pido nada, solamente te pido eso, que me des ahí tu opinión, ¿vale? Y como esto lo hago por y para vosotros, pues lo que vosotros digáis será lo que se hará. Ya sabéis que la audiencia es soberana y se hace el moño donde le da la gana, como dice Jesús Vázquez. Así que, vosotros mandáis, vosotros decidís, ¿vale? Te voy a contar las cinco temáticas que yo me he planteado a nivel inicial. Pero, como digo, esto no está cerrado. Lo que vosotros me digáis en evitalacrisis.com barra contacto será lo que haremos. Así que, si estas temáticas no te parecen interesantes o te falta alguna, porque en vez de cinco pueden ser diez, pueden ser ocho, pueden ser veinticuatro, las que vosotros me digáis. Bueno, las temáticas que yo he pensado serían empezar el lunes hablando de educación financiera. Vamos, el lunes, la primera temática, ¿vale? Es que estoy con lo del caso de lunes a viernes, pero vamos, ya te digo que vamos a ver en qué queda la periodicidad. A ver qué es lo que me decís. Bueno, pues la primera temática sería educación financiera, educación financiera, finanzas personales, todo lo que tenga que ver con algún consejo, alguna herramienta, alguna técnica, pues eso, para mejorar vuestra educación financiera y vuestras finanzas personales, conceptos básicos, conceptos un poco más avanzados, pues todo lo que se puede englobar en la educación financiera y en las finanzas personales. La segunda opción sería una fundamental, el ahorro, ¿vale? El ahorro, pues eso, técnicas, herramientas, cómo ahorrar, cómo conseguir más ahorros, pues eso, la forma más inteligente de ahorrar en función de qué cantidades y de qué cuestiones, cómo te recomiendo yo que empieces a ahorrar si nunca has ahorrado, cómo te recomiendo que sigas ahorrando si ya es algo que tienes incrustado en tu ADN, pues eso, todo lo que tenga que ver con el ahorro. La tercera otra pieza fundamental sería inversión, ¿vale? ¿Qué hacer con esos ahorros? ¿Cómo conseguir invertir? Mucha gente me dice que, claro, que ellos tienen ahorros en el banco, pero yo luego digo que ahorrar es perder, y es cierto. Por el tema de la inflación y la devaluación, hoy en día ahorrar es perder, porque perdemos poder adquisitivo, así que solo recomiendo ahorrar cierta cantidad, ya lo veremos en la categoría de ahorro. Entonces, la pieza fundamental en este caso sería la inversión, no podemos dejar nuestro dinero parado, hay que conseguir invertir, pero mucha gente me dice, claro, pero si yo tengo poco dinero, ¿en qué puedo invertir? ¿O cómo puedo invertir? ¿O en qué productos tú me recomiendas invertir? ¿O qué es lo que ves más inteligente a la hora de invertir? ¿En qué podría invertir? Bueno, pues yo, a ver, no te puedo dar, a lo mejor, decir, compra esta acción o compra esta otra, porque eso no se puede hacer así, no es así como funciona, pero sí te voy a dar todas las pautas y todas las herramientas y todos los consejos que yo utilizo y que yo realizo a diario. Y bueno, pues ahí estás tú para decidir si se adaptan a lo que tú decides, a tu forma de funcionar y a tu forma de ver el tema de las inversiones. Yo creo que puede ser muy interesante, porque ya te digo que es una de las preguntas más recurrentes que me hacéis, pues eso, en evitalacrisis.com barra contacto, y es el tema de que cómo invertir, cómo invertir vuestros ahorros y cómo sacar una rentabilidad de ellos. Vale, esta sería la tercera categoría. La cuarta sería el emprendimiento, y en este caso basado en emprendimiento online. ¿Por qué? Porque una de las formas de conseguir aumentar nuestros ingresos, más sencilla, es pues a través de un emprendimiento. Esto no quiere decir que tengas que montarte un negocio, una empresa, un nada, a través de internet. Hay formas de conseguir ingresos a través de internet, sin ser un Microsoft o un IBM o un Apple, ¿vale? Se puede conseguir. Entonces yo, sabéis que llevo muchísimo tiempo emprendiendo a través de internet, y bueno, pues la idea aquí son dos. O bien daros consejos sobre inversión, o bien contaros concretamente desde cero un emprendimiento online. En este caso puedo contaros concretamente cómo va EvitaLaCrisis.com. Es una página que yo empecé en diciembre de 2008. Desde entonces ha habido muchos cambios, y hoy en día es la que veis. La que veis y entráis a EvitaLaCrisis.com. Pero todo eso ha venido a través de un proceso. Y bueno, pues puedo contarte exactamente todo. O sea, no tengo ningún problema en contarte todo palabra por palabra, para que veas exactamente pues cómo lo estoy haciendo, si es eso lo que os interesa. La otra opción, pues es eso, hablaros de emprendimientos online, de formas de ganar dinero online, ya sea montando una SL, siendo autónomos, o sea, cómo sacar un extra sin tener que hacer nada de esto. Lo que vosotros me digáis, ¿vale? Esto me lo decís también en EvitaLaCrisis.com barra contacto. Y luego la última categoría que se me ha ocurrido, y dado que recibo muchísimas preguntas vuestras, y que ya casi no me da la vida para contestaros a través de las redes sociales, ahí en el canal de YouTube, incluso en el podcast, mucha gente me ha preguntado. Ya sabéis que siempre os respondo a todos, a veces tardo un poquito más. Pero bueno, pues se me ha ocurrido que a lo mejor sería interesante una sección de preguntas y respuestas aquí en el podcast. De esta forma, pues bueno, vais a oír directamente las respuestas, y yo creo que os van a venir bien a todos los que estéis en una situación similar, o incluso para sacar ideas para vuestra situación particular. Así que, bueno, yo creo que puede ser más que interesante. Pero repito, una vez más, estas son cinco categorías que a mí se me han ocurrido y que creo que pueden ser muy interesantes, pero espero lo que me digáis. Esto ya la escucha. Soy todo oídos, ¿vale? Todo lo que me queráis decir en EvitaLaCrisis.com barra contacto, pues os escucharé y estaré encantado de oíros. Recuerda que lo digo y es cierto, o sea, no lo digo por decir. Yo esto lo hago por y para vosotros. Para hablar para mí solo, pues no me... ¿Sabes? No tendría sentido hacer un podcast, pues ya me lo grabaría yo y me lo escucharía yo solo. Así que vuestros deseos son órdenes, ¿vale? Todo lo que me digáis se va a valorar. Las más votadas van a ser las opciones que elija, tanto en el tema de la periodicidad, ya sabéis, de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves y tanto también en el tema de las categorías. Si te gustan estas cinco que yo he elegido, si crees que debería añadir alguna, si crees que debería quitar alguna, si crees que falta una fundamental que tengo que hablar, pues ya sabéis, EvitaLaCrisis.com barra contacto. Ponérmelo, pues eso, vamos a dejar a lo mejor una semana para que recibamos unas cuantas respuestas y empezaríamos, ¿vale? Empezaríamos, pues esta semana que viene, de lunes a viernes, la vamos a hacer, bueno, pues siguiendo este esquema que os acabo de decir y ya la semana siguiente, pues vamos a ver, el lunes os cuento las votaciones que habéis hecho, os cuento las respuestas que me habéis dado y en base a eso, pues decidimos qué es lo que hacemos a partir de esa semana. Yo creo que puede ser un, pues eso, un experimento interesante. Además es, vamos, te estoy dando las llaves para que elijas qué es lo que quieres escuchar aquí. Vamos, más fácil no te lo puedo poner. Así que pide, pide y se te dará, ¿vale? Pedir es gratis además, o sea que pedir todo lo que queráis y todo lo que veáis, pues lo vamos viendo. Ya te digo, lo más votado será lo que hagamos. Así que, bueno, pues el poder es vuestro y la pelota está ahora mismo en tu tejado. Tú eres quien tiene que decirme qué es lo que quieres oír aquí y eso será lo que hagamos para que sí estés más a gusto y escuches lo que quieras oír y no lo que yo crea que quieres oír. Si tú me dices exactamente lo que quieres, es lo que te voy a dar. Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar. Es un episodio un poco así más corto, pero bueno, ya te digo, es un episodio especial. Hoy es el día 7 de enero de 2021 que hemos vuelto, digamos, a la normalidad después de tantas fiestas. Así que, bueno, pues vamos a empezar con algo ligerito que es esto. Y aún así, mira, te estoy poniendo deberes para que los hagas hoy mismo, ya sabes, antes de mañana a las 11 de la mañana. Entra en evitalacrisis.com barra contacto y déjame tu opinión. Dime qué es lo que quieres escuchar aquí y eso será lo que vas a escuchar. Y dime hasta cuándo, ya te digo, la periodicidad de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. O incluso a lo mejor me dicen, no, pues mira, prefiero que sea el sábado y el domingo. Pues el sábado y el domingo lo que vosotros digáis va a ser lo que vamos a hacer. Así que, bueno, incluso además me puedes decir hasta la duración que dices, no, es que 15 minutos es poco, es que 20 son muchos. Lo que vosotros queráis decirme, me lo decís en evitalacrisis.com barra contacto y así será como haremos. Ya te digo que ahora mismo tienes todo el poder. Tú vas a decidir cómo quieres que sea esto. Nada más por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchármelo primero, por estar ahí, por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, en YouTube. Muchas gracias por suscribiros a Spotify, muchas gracias por suscribiros por supuesto a los cursos. Ya sabéis, 3 euros, 3 euros al mes, vamos, está regalado. Vamos, son los únicos cursos que se pagan solos. Solo con lo que te vas a ahorrar vas a pagar los cursos y mucho más. Así que no lo dejes escapar. Y muchísimas gracias, pues eso, por estar ahí. Porque si vosotros no estuvierais ahí, yo no estaría aquí y sería un loco hablando en el desierto. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Miento, siempre digo nos vemos acostumbrado al canal de YouTube y a los vídeos de Twitch y no nos vemos. Nos escuchamos mañana, mañana viernes, con un nuevo episodio que será también sorpresa porque, bueno, ya te digo que vamos a empezar con esto de las categorías el lunes y, bueno, si me habéis dejado ya alguna respuesta interesante, pues lo mismo la comentamos mañana. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana, ya sabes, como siempre, a las 8 de la mañana. Hasta mañana.